hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega salud a todos hoy les traigo este vídeo hablando de cómo voy a equipar al artur para que sea competitivo en contra del titán menos obviamente que no puedo probar todas estas combinaciones en el test server porque no está todo disponible y no lo tengo todo maximizado ya sino está a nivel normal si creo que 16 las cosas pues nada me viene al servidor normal tratando de ver qué alternativas tengo y ver cómo es su desempeño en contra del enemigo y como me ha salido mucho ofensiva de balizas pues he tenido la oportunidad de que la gente me ataque brutalmente en contra del artur y probar combinaciones entonces la primera combinación que les traigo es esta que ven en pantalla son dos módulos platos armor kit uno caníbar reactor y uno celfix unit me ha gustado mucho el desempeño de esto cómo funciona al principio pensé que no funcionaba gente porque en la batalla no me daba cuenta sino luego cuando veo los vídeos es que me doy cuenta de cómo funcionan bien las cosas y me voy dando cuenta entonces pues nada les quiero mostrar esta opción para los que no saben de qué van estos módulos se los voy a mostrar rapidito ok el celfix unit me dice que lo que hace es reparar la durabilidad así constantemente dice que 14.480 yo no estoy seguro que esto sea así yo creo que es 14.800 es lo que pienso por lo que sucede en el vídeo sí pero bueno ve digamos que es ese la función de él es sanar al al actor sí y el otro el otro que tengo acá es el caníbar reactor yo pensaba gente que esto le subía solamente un 30% pero no es un absurdo 40% entonces le puedo infligir 40% más de daño a los titanes y no a los robots normales sino a los titanes entonces le voy a mostrar la batalla para que ustedes se den cuenta de cómo funciona que yo de verdad no pensaba que me estaba funcionando y yo decía verga pero estaba en en qué momento se activa y dije yo bueno 1400 no es mucho entonces pues esta paja no funciona así vulgarmente bueno en estas batallas que he tenido la suerte de toparme como van a ver a continuación está la gente muy bien equipadas y ya esa paja de que salían griffins lancelo todo eso de verdad en mi caso particular muy muy extraña vez me los topo tengo la mala suerte que cuando me los topo me los topo en mi equipo pero bueno eso ya es otro cuento me parece súper bien que el matchmaking es se esté acomodando en ese aspecto ahora que me parece mal que la gente la gente tonta o no sé cómo llamarlo esté bajando de lira para aprovecharse de este cambio que está haciendo el matchmaking y pues no sé con qué finalidad te gustaría a ti jugar con gente de liga muy baja y tú teniendo un hangar muy fuerte si yo no veo sentido eso yo entiendo que hay gente que dice que bueno el juego me enerció todo mi hangar etcétera voy a bajar de liga bueno y vas a bajar de liga porque vas a jugar con cosas nivel 6 5 7 entiendo ahora si vas a bajar de liga para seguir jugando con cosas de mercado o no te entiendo o sea es como que no tiene lógica lo que me estás diciendo si cuando esa es mi opinión yo estoy aplicando actualmente la estrategia en esta cuenta estoy colocando tres robots muy fuertes y la meta actual como quien dice en materia de daño estoy colocando un hock un blitz y un escorpión lastimosamente el escorpión no funciona mucho en esta ofensiva de balizas pero funciona muy bien en ofensiva de balizas en mapas como power plant o la luna entonces pues lo estaba utilizando allí para testearlo y los otros robots pues simplemente trato de colocar algo que me sirva así como no tengo ningún tanque fuerte acá tengo el fenrir solamente así pero bueno el fenrir no es mi robot favorito aunque lo voy a comenzar a utilizar en mi cuenta principal pues he estado testeando es al leo de verdad porque leo me gusta bastante cómo funciona pues nada gente aquí yo estaba full full estresado porque como ven los enemigos se están apropiando de todas las balizas entonces bueno si aquí tengo tres enemigos donde están mis aliados que no van y recuperan otra baliza si fíjense el mapa como estaban esparcidos todos los mismos lados y no iban por balizas bueno eso también es otro cuento aquí saco el escorpión trato en todo lo posible de recuperar esta baliza de la derecha si hago todo mi esfuerzo posible inclusive pierdo todos los robots que pierdo tratando de recuperar esa baliza como como el lugar pero bueno me me topo con un equipo bastante fuerte y competitivo en ese aspecto si el equipo enemigo estaba bastante fuerte allí y pues nada por más que intenté hacer magia con este escorpión pues hay demasiados haoyun de verdad que el servidor está muy lleno de haoyun está muy lleno de nightingale entonces pues por asumo ya como el nightingale salió en un pase de batalla salió el nightingale salió el el amigo este piloto legendario bueno cuando suceden esas cosas casi siempre se viene un balance por allí pronto entonces bueno estaba aquí con el artur lo quería sacar ya había quemado los tres robots fuertes que les mencioné anteriormente y pues nada me vine hacia a este lado para volver a recuperar la baliza y fíjense aquí yo me me pongo a ver el daño y yo digo verdad mientras estaba jugando yo decía verdad esta mierda no funciona así este este módulo no me sonó nada fíjense aquí yo no veo sanación o no yo no veo sanación pero si ustedes ven sanación me lo dicen allí pero yo no veo que me esté me esté sanando absolutamente nada bueno nada seguir jugando me apareció este a mí en toda la jeta salió el escudo me eche para atrás hay gente tonta que se va a ser andante pero no cuando te salga la unil te echas para atrás y le sigues disparando como sé que tengo el caníbal gato le hago un 40% más de daño y nada me lo llevé allí pues todo bien salió yo y yo digo verdad estos estos son de los jugadores que tienen dos o tres años en el hangar y luego se quejan de que le hagan un merfeo a robot me salió este audio me siguen haciendo daño y no veo que la vaina funciona pero fíjense acá en este momento acá cuando me comienzan a hacer mucho daño y la durabilidad me me bajó a 400 mil fíjense cómo me sana ese módulo cuando comienza aquí a aparecer la lucecita verde no sé si es que se activa en los 400 no sé cómo funciona bien de verdad tengo que preguntarle a alguien de inspección y por qué funciona así pero fíjense cómo me va sanando ese módulo o sea que es sorprendido no sé si le colocó dos módulos entonces me va a sanar cuando baje de 500 o de 550 bueno no sé cómo funciona pero fíjense cómo me sana ese módulo si me comienza a sanar me comienza a sanar si no fuese por ese módulo de verdad que fuese sido imposible hacerle fuente a todos a todos estos enemigos y ya acá dejó de funcionar ya no veo la lucecita verde ya no veo que me esté me esté sanando y pues prácticamente pierdo al arte entonces pues me parece efectivo el módulo si me parece efectivo porque cuando lo necesite cuando todo el mundo está atacando mesa no ahora no entiendo por qué funciona así si ustedes saben otra información que yo no sepa pues nada me la comunican allí en los comentarios y me dicen por allí si tienen la posibilidad de añadirme en facebook en mi cuenta personal pues mucho mejor de verdad que me gustó mucho esa combinación luego jugué otras batallas y me di cuenta que pasaba lo mismo cuando bajaba de los 400 mil de vida es que veía que se accionaba la lucecita verde y me comenzaba a sanar antes no y después no me sana pero durante ese momento que me hacía mucho daño así que bajaba bajaba la durabilidad si me sanaba entonces pues nada a mi parecer si funciona porque porque bueno si viene este término de fuente y me quedó sin escudo y me comienza a jalar un pocotón de daño y se activan estos módulos y me comienza a sanar así brutalmente como lo hizo en este vídeo pues super bien a mi parecer si si tengo otra combinación loca por allí en su mente me lo pueden decir quiero testear la siguiente me pueden dejar su opinión quiero testear dos celsius unit y dos caníbal reactor a ver si le hago mucho más daño a los titanes y ese módulo me ayuda a sanarse como no voy a tener tanta durabilidad o sea no va a tener tanta vida en el art tour aspiro que se activen más rápido que sí que lo normal pero bueno es una idea que tengo allí si ustedes tienen otra combinación en mente pues me la hacen saber allá piense que estoy utilizando a mi amigo el leo y de verdad que no tengo quejas con él y sigue siendo una muy buena opción como tanquecito si le colocas las armas apropiadas le colocas uno de estos drones que funcione pues de verdad que el acto tiene un muy buen desempeño de verdad que con estas armas criogénicas que son de corto alcance tengo una batalla por allí bastante interesante y pues nada fíjense me hice tres millones de doscientos en una batalla que no duró los diez minutos completos pues me pareció súper bien de verdad que esta combinación me gustó la recomiendo totalmente bueno gente nos vemos en un próximo episodio espero que les parezca interesante esta idea de hacer combinaciones efectivas para que el art tour esté listo en contra del titán minos nos vemos gente bye bye chau